Rocky, mirá la alegría del empresario. Alberto, ¿cuál es la película? Qué pelotudo. Tiene que ir a los chavos. Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Nueve reinas. ¡Correcto, el abuelo! Bien. Me tomo el atrevimiento de intervenir porque fui partícipe necesario en esa película. Tengo una pequeña escena, estoy ahí. ¿Cómo es la escena, Tomás? Yo soy Botones del hotel, soy el hermano menor del personaje de Ricardo. Y ahí está Brediche también. Está Leticia que también hace, somos los tres hermanos. Ricardo, personaje, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero ¿cómo nos preguntás a nosotros, Tomás? Por favor. Muchos años, muy orgulloso de haber sido parte de esta película. Gran película, gran película. Pero sí, mi participación termina con un rodillazo en las partes bajas de Ricardo. Bueno, además de haber filmado tantas otras películas, Tomás Fonsi, nuestro invitado en el jurado.